A contarla, todos la sabemos así que El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete con tus mentiras, vete Vete de aquí La, la 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 Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di Con ilusión Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirle un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete Estás vacía, vete Vete de aquí Vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí Vete, me has hecho daño, vete Vete, me has hecho daño, vete Vete, me has hecho daño, vete ¡Gustan más y no podemos más! ¡Gustan más y no podemos más! ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Hay más! ¡Muyo! ¡Adiós, amigos! ¡Buenos amigos! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Siempre su merecido! ¡Mi ama! ¡Que a tu vida! ¡Este ama! ¡Todo de ti! ¡Porque de mí! ¡Todo tenía, tenía, mi amor! ¡¿Cómo puedo jaws yo amarte así? ¡De mí recuerdo el amor! ¡Nos vemos en elaffใ todos los 20 horsemen! ¡Siempre su merecido! ¿Dónde está tu amor, ese amor que me curas tú? Todos con las palmas, las palmas, las manos arriba Todos, sabes que hace tiempo que me da cuenta En tu calor, como tú dices, no es el que antes Padece tiempo a tu voz, algo que ve, tú sabes Que a mí no es lo mismo, que es el dolor Cuando te ves, sos de razón, hay amor Cuando te ves, sos de razón, hay que tomar una tercera decisión ¡Ven, hermanos, por la felicidad! ¡Vive la tarde, no es el que antes de ver! ¡Ven, hermanos, por la felicidad! ¡Ven, hermanos, por la felicidad! ¡Ven, hermanos! ¡Ven, hermanos, por la felicidad! Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije temeroso Habría que renunciar Nuestro amor Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos fuiste llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Nuestra felicidad Tú seguirás Tú seguirás Venciendo El peligro de quererme Yo seguiré Sufriendo La angustia de pecar Es mejor Es mejor Que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor Que sigamos Y sigamos pecando Sin olvidarnos Es mejor Para vos Para vos, mi amor Y sigamos Y sigamos Y sigamos Y sigamos Y sigamos La angustia La angustia de pecar Es mejor Es mejor Que sigamos Y sigamos Y sigamos Hasta la misma muerte Es mejor Que sigamos Que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos Cuidarnos Más Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor Porque el amor De los dos Alguna vez fue el mejor Hoy me lastima Yo preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor El amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Y yo no te olvido No te olvido Y así Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento No te olvido Alguna vez Sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento No te olvido Alguna vez Sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Me quiero morir Mearlas Mi palabra Me encanta ¡Gracias! 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 Si me hablas no puedo escuchar Y que ando más loco que cuerdo Más perdido que un viento en el mar Que parezco más muerto que vivo Un amor que se cruza de pronto No se puede ocultar La verdad es que tú Tú te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrella Tú te mueres por mí Y yo me muero por ella La verdad es que tú Tú te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrella Tú te mueres por mí Y yo me muero por ella Por ella Por ella Solo queda el consuelo del tiempo Y la calma de la tempestad Al principio no encuentras remedio Y el remedio es el tiempo no más Es en vano intentar retenerme Este amor ha llegado al final Solo debo hacer lo que siento Pues mi alma y mis sentimientos Y la calma de la tempestad Y la calma de la tempestad La verdad es que tú Tú te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrella Tú te mueres por ella Tú te mueres por ella Tú te mueres por ella La verdad es que tú Tú te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrella Pero mira que ingrata tu estrella Tú te mueres por mí Y yo me muero por ella 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 Gracias. 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 Beneficaz. Graciaseno. In. Cusi. Zip. Check. 공. Hizc. Nunca. ¡No puede que ella no���a la всего. La esencia. La toda la. Usted. Casi. Mi amor tiene esas cosas y un buen día, me di cuenta que al perderte me perdí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video... Gracias por ver el video Gracias por ver el video... 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Me marcho y sé que así te olvidaré Necesitas amor, tú más que yo Le falta color a tu corazón Necesitas amor para olvidar Que el mal que me has hecho Y así volverá a empezar Ahora que lo pienso no sé qué sucederá Si me dejas solo contra el viento ¿Quién me ayudará? Tengo ganas de abrazarte fuerte y no dejarte ir Tengo ganas de quererte pero tú me haces sufrir Vete ya, no cambiarás Te hace falta aprender a llorar Y yo no me quedaré como un estúpido Hoy me marcho y sé que así te olvidaré Necesitas amor, tú más que yo Le falta color a tu corazón Necesitas amor para olvidar El mal que me has hecho Y así volverá a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé muy bien que no hay futuro en el amor Desesperado que te doy partirás Una mañana al despertar no vas a estar También lo sé y aún así te quiero igual Y aún así te quiero igual No pido más y que este amor se acabe el día Que se tenga que acabar no lloraré La vida es un gran principio y un algónico final Pero este amor que grande es Pero este amor que grande es Ámame, 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 ámame Ámame hasta mañana, el año entrante Hasta que tú quieras amarme Hoy es hoy, aquí te tengo, aquí me tienes Disfrutemos el amor, disfrutemos el amor Si te vas, si tú mañana me abandonas Quien me quita lo de hoy, vivirás Igual sin mí, viviré Igual sin ti Ámame, 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 hasta mañana, el año entrante Hasta que tú quieras amarme Ámame, 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 ámame Ámame, 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 ámame Ámame, ámame, ámame Ámame Gracias por ver el video Hoy vengo a decirte mi alejo de tu vida Se termina esta agonía que ha llegado a su final Fueron muchos años de celos intrudentes Los fantasmas de tu mente hoy se hacen realidad Pero la tormenta ha pasado y ahora puedo ver el sol No ser culpable si tu luz no brilla más Olvídame Ya no te engañes pues no sigo amándote Muriendo fue Este locazo tras un dulce amanecer Olvídame Hoy en mi vida ha florecido otro querer Esa mujer La que me embriaga con caricias de su piel Olvídame Hoy vengo a decirte mi alejo de tu vida Se termina esta agonía que ha llegado a su final Fueron muchos años de celos intrudentes Los fantasmas de tu mente hoy se hacen realidad Pero la tormenta Pero la tormenta ha pasado y ahora puedo ver el sol No ser culpable si tu luz no brilla más Olvídame Olvídame Ya no te engañes pues no sigo amándote Muriendo fue Olvídame Es el locazo tras un dulce amanecer Olvídame Olvídame Hoy en mi vida ha florecido otro querer Esa mujer La que me embriaga con caricias de su piel Olvídame 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 ¡Gracias! 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 Sé que no podrás olvidar de hoy, de lo ayer vivido, de lo ayer vivido Porque aunque no estés, porque aunque no estés, porque aunque no estés y vivas con él Sé que me has querido, sé que me has querido No llores amor así, no me apiadaré de ti No llores amor así, no me apiadaré de ti Porque cuando quise tú me burlabas y te empeñabas En hacer de mí todo y tus antojos a gusto y placeres Es que me has hartado y me has cansado con tus promesas Por favor te pido amor ya no vuelvas más Por favor te pido amor ya no vuelvas más ¡Gracias! Por favor te pido amor ya no vuelvas más ¡Gracias! Que entregas amor, que entregas amor, que entregas amor, pagas con dolor casi sin sentido, casi sin sentido No llores amor así, no me apiadaré de ti, no llores amor así, no me apiadaré de ti Porque cuando quise tú te burlabas y te empeñabas en hacer de mí todo tu santo, tu saludo y placer Es que me has hartado, me has cansado con tus promesas, por favor te pido amor ya no vuelvas más Por favor te pido amor ya no vuelvas más ¡Gracias! 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 ¿Qué me dirían si me fuera yo de aquí? Y deberían juguetear con el amor ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? Mi corazón que te llora por las noches y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo me marchara de tu lado dejaría un gran amor? Lejos, lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé y aunque no estés conmigo en mil caminos te llevaré Mi corazón que te llora por las noches Y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirías si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado? Dejaría un gran amor ¿Qué me dirías si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado? Dejaría un gran amor Lejos, lejos de ti Lejos, me marcharé Y aunque no estés conmigo En mi camino te llevaré Lejos, lejos de ti Lejos, me marcharé Y aunque no estés conmigo En mi camino te llevaré Lejos, lejos de ti Lejos, me marcharé Y aunque no estés conmigo En mi camino te llevaré ¡Suscríbete! 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 Muchas veces nos hace cantar Que el amor es como una canción Y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz Y es que el amor es como una canción Y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz ¡Gracias! ¡Gracias! Un día de otoño al mundo llegué Muy pronto el invierno su frío me dio El tibio verano calentó mi nido Y la primavera adorna con flores Nuestro humilde hogar Hoy miro al otoño y lo veo cruel Al ver que las hojas tengan que caer Me da miedo el frío por todos los niños Que en el mundo viven sin tener a nadie Quien es de calor No, 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 no No sufras que se va El bruto invierno Que te hizo tanto mal Ya, 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 ya Verás que volverán Las golondrinas Y pronto reirás Hoy miro al otoño y lo veo cruel Al ver que las hojas tengan que caer Me da miedo el frío por todos los niños Que en el mundo Que en el mundo viven sin tener a nadie Quien es de calor No, 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 no No sufras que se va El bruto invierno Que te hizo tanto mal Ya, 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 ya Verás que volverán Las golondrinas Y pronto reirán Zobras que se va Gracias. 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 Gritar tu nombre significa para mí la palabra que no puedo resistir. Un amor como el tuyo no se puede olvidar. Volviste un día y me diste tu amor, no podría dejarte de amar. Un amor como el mío no se puede olvidar. Gritaré tu nombre cuando quieras ser feliz, llevaré mis ansias a las fuentes del saber y volver a crecer que tu nombre es puro como el dios del más allá. Y volver a crecer que tu nombre es puro como el dios del más allá. Gritaré tu nombre es puro como el dios del más allá. Un amor como el tuyo no se puede olvidar. Gritaré tu nombre cuando quieras ser feliz, llevaré mis ansias a las fuentes del saber. Gritaré tu nombre es puro como el dios del más allá. Gritaré tu nombre es puro como el dios del más allá. Gritaré tu nombre es puro como el dios del más allá. Gracias. Gracias. Vida mía que será de mí, cuando no estés a mi lado, y me falte tu calor mi amor, que siempre tú me has dado, eres tú lo que más quiero yo, lo que más amo en la vida, y si un día me faltaras tú, contigo me moriría. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca, que quiero sentir tus besos y el perfume de tu amor. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca, porque si tú me faltaras, te lo juro, moriré. Música Eres tú lo que más quiero, sí, lo que más amo en la vida, y si un día me faltaras tú, contigo me moriría. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca, que quiero sentir tus besos y el perfume de tu amor. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca, porque si tú me faltaras, te lo juro, moriré. Música 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 ¿Por qué me haces creer que tengo todo tu amor? Música 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 ¿Por qué me haces creer que semanas solo llanto? Música 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 Tanto me encanta ver tus ojos, que tu sonrisa da caricias a mi corazón, a mi corazón, que amanecer en la festura de tu cuerpo es la aventura que atrapa mi ser, que atrapa mi ser. Música 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 Ya que nunca supe lo que es el amor y la alegría Nada, ya no me queda nada, nada Voy a ser el mismo que una vez me quede ser por ti Nada, ya no me queda nada, nada Voy a ser el mismo que una vez me quede ser por ti Nada, ya no me queda nada, nada Sobran si a las palabras no hay alegría Cuando no estás a mi lado Siento que el mundo no existe Tantas palabras de amor En el camino quedaron Como un recuerdo grabado Que me llena de dolor Y al tratar de olvidarte Contigo se va mi vida Si ya no me queda nada Sigue sangrando mi herida Pero nunca quisiera Sientas lo mismo que yo Sobran si a las palabras no hay alegría Me lastimas saber de tu partida Cuando a mi te entregabas solo fingías Fingías a mi amor Nunca me diste amor Solo mentiras Solo mentiras Si a las palabras no hay alegría Estás a mi lado Si a las palabras no hay alegría Y al no me quede ser por ti Y a las palabras no hay alegría Que no hay alegría Si a las palabras no hay alegría Contigo se va mi vida, si ya no me queda nada Sigue sangrando mi herida, pero nunca quisiera Sientas lo mismo que yo Sobran ya las palabras, no hay alegría Me lastimas saber de tu partida Cuando a mi te entregabas, solo mentiras Nunca me diste amor, solo mentiras Que momento comenzamos a vivir A partir de ahora, por primera vez En sus 27 años de trayectoria Miraban un disco en vivo Aquí están los únicos y auténticos ídolos Y pioneros de la música santafesina Y así los acompañamos en esta grabación en vivo Esto es el show en vivo de Los del Boivio Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano a que el día en que me decías Si a mi soy niña no juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que te mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Debí saber que tu mundo ya no era mío Debí saber que te quiera así ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? Has visto que tú antes estás conmigo Deja la vida, me la cambias Todo de repente lo consigo ¡Fascina! Aún pasa del tiempo que no olvido Luces reflejadas en tu mirar Es verdad que es mi único motivo Tras que ganar Eres listo Que no se nubla ni se oculta si estoy yo Eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar No se nubla ni se oculta si estoy yo No se nubla ni se oculta si estoy yo No se nubla ni se oculta si estoy yo No se nubla ni se nubla ni se oculta si estoy yo Que eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar No se nubla ni se oculta si estoy yo En la rosa Cada mañana al despertar Y la espero ansiosamente Cada fin de semana Para explicarles mi proyecto Y decirle que es mi amada Yo quisiera ser poeta Y dedicarle poesía, sellas para mí Soy un bohemio, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar Soy un bohemio, bohemio, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar Hoy la he visto caminando, de la mano de un extraño Y me ha herido el corazón, y me siento desdichado Hoy los pájaros no cantan, y no tienen alegría, y vuelan para mí Soy un bohemio, bohemio, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar Soy un bohemio, bohemio, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar Alizan tu cuerpo en una sola imitación, la que brisa y la que tienes Soy un brazo de unos ojos fijos que te ven Soy una mujer, ese alguien que los hombres seguirán sin saber Con las ropas despedazadas, abrazarte en contra, sola caminaba sin ser Y yo quiero, yo quiero ser libre y volar La 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 Sos la mujer, ese alguien que los hombres seguirán sin saber La, 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 la Y el aplauso, así comienza por una parte recorriendo algunos de los tantos clásicos y éxitos realmente de los más grandes de Chiqui Santa Fe, los del Boigo. ¿Lo está pasando bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Hay mucho más por supuesto, segunda parte de esta grabación de Andego. 27 años de tres hectáreas en este escenario, recibiéndonos así y seguimos cantando con ellos en esta segunda parte y con esto que sigue, ¿cómo es maestro? Bracitos arriba, 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 arriba. Segunda parte, ¿cómo comienza esto? Busca más lindo y hasta lo imposible para comprender El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él Si es tarde lo sé No te ves nada Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos no elegiste y esto debe ser así Vos no elegiste y esto debe ser así Vos no elegiste y esto debe ser así Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él Si es tarde lo sé No debes sufrir Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos no elegiste y esto debe ser así Vos no elegiste y esto debe ser así Vos no elegiste y esto debe ser así La musiqua La musiqua La musiqua me acompaña solo cuando tú estas La musiqua De tu cuerpo saldrá, mi piel gozará Y así llenará las noches de amor La música, día y noche junto a mi sentiré El sol y el mar en mis sueños tendré Y bajar podré, porque con tu ser tengo música En tus ojos claros tengo música En tu boca fresca tengo música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, la nada! Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! A sembrar y cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta ¡Ey, ey, 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 ey Sentaste en mi vida así, un puñado de semillas Por tal arena, oh, 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 en mi vida Oh, 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 en la arena, oh, oh, en mi vida Me diste luz de ayer y hoy se apagó Encontraste la noche en otro lugar Sentaste en mi vida así, un puñado de semillas Por tal arena, oh, 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 en mi vida Oh, 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 en la arena, en mi vida Tú me diste luz de ayer y hoy se apagó Encontraste la noche en otro lugar Sentaste en mi vida así, un puñado de semillas Por tal arena, oh, 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 en mi vida Oh, 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 en mi vida Música Y el aplauso nuevamente se renueva para ellos. Dios le dio el oído. ¿Cómo dice esa cara? ¡Oligio! 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 Cuántos éxitos realmente, cuántos éxitos. Y esta noche el primer trabajo discorópico de ellos en vivo. 27 años de trayectoria y esto que comenzó allá por el año 1976, casi como un joven de la mano de este señor, el señor Juan Carlos Deniz, realmente el reconocimiento de todo este público, de esta forma. Y hay más, por supuesto, ¿quieren más? Hay más, grabación en vivo, y esto continúa con más música. El chico y sus muchachos, mochilo con su larga inspiración, el poderío rodea a los tablados, es chirimino que tola la canción. El poderío rodea a los tablados, es chirimino que tola la canción. Libios febreros, de siestas musiqueras, simple remedio de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, corrujo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto, del hombre de tu río, del hombre chimenea, del cariño al cantor. Quiero el secreto, del hombre de tu río, del hombre chimenea, del cariño al cantor. Cuéntale a tus ojos, que están los del borrillo, charra del charros, cuán caldo y guitarrón. El girulete, te cacho en sus palillos, caído y franco, terenares el cantor. Pueblo divino, corrujo sabalero, papel picado, boquita bajo el sol. Sigue tu lucha, del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no. Sigue tu lucha, del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no. Sigue tu lucha, del hombre chimenea, del cariño al cantor. Voy andando por la calle, y no sé a quién preguntar, y mis pies no se detienen. No los puedo controlar Voy buscando a la muchacha Que me quiera acompañar La de la mirada triste Mi sonrisa de cristal Dama triste ¿Y dónde estás? Señorita soledad Si te encuentro alguna vez No te volveré a perder Dama triste Que te escondes Hoy te tengo que encontrar No sé ni cuándo ni dónde Ni tampoco en qué lugar Dama triste ¿Y dónde estás? Señorita soledad Si te encuentro alguna vez No te volveré a perder No te volveré a perder Ninguno de tus amigos Ahora te rodea Poco a poco se borraron Los dos que es más La vida es como una fruta madura caída El que ayer te admiraba Te pisa al pasar No mires asombrado al destino así El sol no es la tumba Es para seguir La envidia se alimenta Mirando al sufrir Llega en la lucha Pirmes también morir Oh, la, 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 la Que fácil viven aquellos cuando te presides Lleman un trono a tus pies y te sientan a vos La tierra mueve la gloria y el rey se destrona El éxodo no me extraña, si el pueblo comió No mires asombrado al destino así, el suelo es la tumba es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir De la lucha firme es también morir La ra y la ra y la ra La ra y la ra y la ra La ra y la ra y la ra Como dicen Que se escuche Antes de continuar el agradecimiento enorme a todos ustedes Presentes esta noche aquí y a todos los que están escuchando esta grabación Y hay más, hay más, hay más show en vivo de los máximos ídolos de Santa Fe Música A contarla, todos la sabemos así que Música La, 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 la Eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me haces todo año, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete, vete de aquí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, que quieres de mi, que quieres de mi Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete, vete de aquí Y la otra clásica Y no podemos más Hay más, hay más, hay más, hay más Un recuerdo me hace llorar Aunque no estés aquí Igual Sos mía como la brisa que me acaricia, limpia mis ojos, estás abriendo mi soledad Lure, 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 lula Para ti Soy el final Mirando recuerdos de ayer Buscabas todo en mí Y un fuerte viento de ayer Y un fuerte viento llevó mis sueños Porque Lure, 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 lula Para ti Soy el final Sigo pagando sin ti Sin ver la luz ¿Qué será de tu sol? No está Es tanto lo que me angustia que se dibuja como un consuelo Cuando lleva tu cuerpo sobre un altar Lure, 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 lula Para ti Soy el final Mirando recuerdos de ayer Mirando recuerdos de ayer Buscabas todo en mí Y un fuerte viento llevó mis sueños Porque Lure, 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 lule, lula Para ti Soy el final Soy el final Soy el final Soy el final Yo soy el final Soy el final Soy el final Les decimos chau Hasta muy pronto ¿Cómo? Una más ¿Cómo dice? Una más Es difícil buscar un tema para hacer una síntesis de 27 años de trayectoria. Todos los años, a partir de 1976, siempre ha nacido uno o más éxito de la mano de este grande Juan Carlos Dennis. Y así hacemos el cierre final de la grabación en vivo de los del Boío. Así los despedimos, cantando con ellos y decimos por muchísimos años más y gracias por estar esta noche, los del Boío. Cuando pierda todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se me pierda la salida y la noche no me deje en paz. Cuando sientas miedo del silencio, cuando pues te mantienes en pie, aunque se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré para seguir viviendo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duermas con la soledad, aunque se me pierda las partidas, aunque se me pierda la salida y la noche no me deje en paz. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sufren fuertes, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré para seguir viviendo. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerzo aplauso! ¡Para recibirnos! ¡Mando más adelante, siempre nos deseamos! ¡Oí, oí, oí, oí! Pienso a ti Estoy borracho sin beber, por culpa de tu querer Ay, vida mía, aquel día que te vi Yo me enamoré de ti ¡Ay, qué alegría! Pienso en ti desde aquel día Todas las horas del día ¡Ay, vida mía! Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día ¡Ay, qué alegría! Estoy enamorado Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Desde que te conocí No puedo vivir sin ti ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! Vivo solo para ti ¡Ay, vida mía! Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Yo te quiero, mi vida a ti Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Como la brisa de la mañana Que va y que viene Todo el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti, mujer ¡Qué mal me pagas! Las colondrinas vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Donde formar su nido de amor He buscado cada mañana El nido soñado A ti, mujer ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Cuando de penas llegaste por un mal amor Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! Las colondrinas vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Buscando ansiosas Donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana El nido soñado A ti, mujer ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! ¡Qué mal me pagas! Hostel Málaga Con mucho cariño ¡Dice! Hoy, hoy, hoy me te encuentras lejos Lejos de mi amor Lejos de mi vida Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sobras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sobras como yo sufrí Yo te pido mi vida Que pienses el daño Que tú a mí me hiciste Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sobras como yo sufrí Que nunca sobras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sobras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sobras como yo sufrí Que nunca sobras como yo sufrí Que nunca sobras como yo sufrí Quiero a Dios que no sobras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sobras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Que nunca sobras como yo sufrí Quiero a Dios que seas muy feliz Y que nunca sufras como yo sufrí Mira Dios que seas muy feliz Y que nunca sufras como yo sufrí Mira Dios que seas muy feliz Y que nunca sufras como yo sufrí Por favor Para todos mis hermanos Y eso es para ti Oye Mi amor Dime muchachita ¿Por qué te cuesta tanto entregarme tu amor? Dime muchachita ¿Qué piensas hacer con mi pobre corazón? ¡Anda! Yo te pido que vengas conmigo Que te daré todo mi amor Yo te pido que vengas conmigo Que te daré mi corazón Muchachita bonita Yo necesito todo tu amor Muchachita bonita Yo necesito todos tus besos Necesito todo de ti ¡Gózalo! Con alegría ¡Rrr! ¡Ricos son! ¡Rikos son! ¡Rikos son! Dime muchachita, ¿por qué te cuesta tanto entregarme tu amor? Dime muchachita, ¿qué piensas hacer con mi pobre corazón? Yo te pido que vengas conmigo, que te daré todo mi amor Yo te pido que vengas conmigo, que te daré mi corazón Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos Necesito todo de ti Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos Necesito todo de ti, muchachita bonita Yo necesito todo tu amor, muchachita bonita Yo necesito todos tus besos, necesito todo Me fallaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés Me fallaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés Te confieso que fue para el bien de los dos Que todo pasara, porque no soy de andar amado Así porque si yo te diría que fue para el bien de los dos Que tú te terminara, que yo estaba en punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena, mi pena, no ayudas ni que más Sol negro Y yo que buscaba tus rayos tan solo en el fracaso Adelante Lo tanto podrá, como yo a tu crecer, hasta el último adiesto ¡Dime! Me fallaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés Y no sé qué sería de mí si de nuevo, que ayeran tu trampa Porque no soy de andar amado Así porque si Te diría que fue para el bien de los dos Que esto se terminara Que yo estaba en punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena, mi pena, no alumbra ni que más Sol negro Y yo que buscaba tus rayos tan solo encontré el fracaso Adelante Lo tanto podrá, como yo a tu merced Hacerlo en tu valiento Sol negro Sol negro Y yo que buscaba tus rayos tan solo encontré el fracaso Adelante Lo tanto podrá, como yo a tu merced Hacerlo en tu valiento Sol negro Que pena, mi pena, no alumbra ni que más Sol negro Sol negro Y yo que buscaba tus rayos tan solo encontré el fracaso Yo no sé por qué me engañas si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde un principio Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que no sabía que tú serías capaz de traicionarme capaz de engañarme Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado Y un poco asustado De ti Yo no sé por qué me engañas si yo, si yo te adoro Yo te busqué Yo te busqué entre mil mujeres pero me equivoqué Con tu cara infantil representaste el papel de gran actriz Pero se acabó Pero se acabó La comedia terminó Ya te quite la máscara que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Alizan tu cuerpo en una sola imitación La que brilla y la que tienes Son los rayos de unos ojos fijos que te ven Sos la mujer Ese alguien que los hombres seguirán sin saber Con las ropas despedazadas Al azar te encuentras sola Caminabas inocente Provocando sin saber No hay ninguna situación La 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 Sos la mujer que sea alguien que los hombres seguirán sin saber La lala, la lala, la lala, la lala Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de la palma que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrellas Vio las carabelas que trajo color Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrellas Vio las carabelas que trajo color Que azulito y bonito es el mar 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 Cumbia, 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 campesina Charly, lo pudo es el mar Charly Vaya un saludo A todos nuestros hermanos santafesinos Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Nostalgia de gaita y rumor de tambor Y un contonear de mulatas, carrillo y dulzón Y un contonear de mulatas, carrillo y dulzón Tengo un montón de legendas Y un bisabuelo que sueña Con oro y con perlas de un viejo galeón Tengo un montón de legendas Y un bisabuelo que sueña Con oro y con perlas de un viejo galeón Que azulito y bonito es el mar 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 Cumbia bonita mi amor Tenia que ser Miguelito Morelli, el artista De azulito y bonito es el mar 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 Para mi negrita María Ay negra, negrita linda Sin ti no sé lo que haría Ay negra, negrita linda Porque tú eres mi alegría Ay negra, negrita linda Para ganar tu querer Ay negra, negrita linda Me quieres enloquecer Si me acerco te alejas De consigo me dejas Me lastimas, me abrazas Me das todo o nada Si te besas o te enfadas Me das vuelta la cara Me confundes, me mimas Me das vida o me matas Ay, 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 negra mía Ay, 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 yo te quiero Ay, 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 negra mía Ay, 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 negrita Ay negra, negrita linda Sin ti no sé lo que haría Ay negra, negrita linda Porque tú eres mi alegría Ay negra, negrita linda Para ganar tu querer Ay negra, negrita linda Me quieres enloquecer Si me acerco te alejas De consigo me dejas Me lastimas, me abrazas Me das todo o nada Si te besas o te enfadas Me das vuelta la cara Me confundes, me mimas Me lastimas o me matas Ay, 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 negra mía Ay, 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 yo te quiero Ay, 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 negra mía Ay, 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 negrita Ay, 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 negra mía Ay, 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 yo te quiero Ay, 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 mi negra mía Ay, 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 mi negra mía Ay, 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 si te quiero Ay, 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 mi negra mía Ay, 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 mi negra mía Ay, 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 mi negra mía Ay, 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 yo te quiero Ay, 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 mi negra mía Ay, 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 mi negra mía Ay, 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 mi negra mía Ay, 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 yo te quiero Y llegó el sabor del grupo Alegría Con amor ¡Ala! Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Voy a decirte que voy a morir Que si no te tengo yo voy a sufrir Voy a decirte que yo sin tu amor solo no podía vivir Estoy enamorado de ti Y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti Y tú me haces sufrir Estoy enamorado de ti Y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti Y tú me haces sufrir Ya seguir gozando Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Voy a decirte que voy a morir Que si no te tengo yo voy a sufrir Voy a decirte que yo sin tu amor solo no podía vivir Estoy enamorado de ti Y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti Y tú me haces sufrir Estoy enamorado de ti Y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti Y tú me haces sufrir Estoy enamorado de ti, y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti, y tú me haces sufrir Y esto se lo dedico, para mi hermano y amigo, Darío Sanco Tu columna mi compañera, te sigo de mis amores Siempre escucha mis canciones, cuando le canto a mi negra Y al son de los atorniones, y noches de luna llena Buscando de esa manera, buscando de esa manera Nuestros corazones, a la ventana se toma Para escuchar mi serenata, y prueba que ella me ama Y yo la adoro con el alma Y prueba que ella me ama, y yo la adoro con el alma Pero el tiempo fue pasando, lo mismo que nuestro amor La luna ya se alejó, y lo nuestro ha terminado Y la tristeza llegó, recordando lo pasado Pensando que todo es vano, pensando que todo es vano Revivir lo que termino, y yo la adoro con el corazón Y tenerte siempre conmigo Revivirlo al bendito, para nunca separarnos Revivirlo al bendito, para nunca separarnos No, 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 no Y sé que en este mundo nada se olvida, a otro mundo nuevo voy a comenzar No olvidemos el dolor que hay en tu corazón Y con ansia se estrecharon nuestros pedos Y no me quejo haber perdido ese derecho Pues más tarde más grande será el fracaso Hoy vivemos el pasado y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado, hoy tampoco quiero verte ¿Has oído bien? No he podido olvidarte este peroje Tampoco puedo verte y me voy a hacer un clavado Celebrar, olvidemos el pasado y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado, hoy tampoco quiero verte ¡Qué más para ti! ¡Oye! ¡Selosa! Sé lo que tú tienes cuando miro yo a una chica Te van a matar de rabia Si sabes que te quiero pero porque siempre dudas Dudas porque tienes desconfianza Dudas porque tienes desconfianza Tú nunca quisiste a nadie Andas con uno y otro Crees que no sé tus aventuras Pues si te vas es mejor Pues si te vas es mejor Vete, 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 vete ¡Campeta! ¡Campeta! Cielos que tú tienes cuando miro yo a una chica Te van a matar de rabia Si sabes que te quiero pero porque siempre dudas Dudas porque tienes desconfianza Dudas porque tienes desconfianza Tú nunca quisiste a nadie Tú nunca quisiste a nadie Andas con uno y otro Crees que no sé tus aventuras Pues si te vas es mejor Pues si te vas es mejor Tú nunca quisiste a nadie Andas con uno y otro Crees que no sé tus aventuras Pues si te vas es mejor Pues si te vas es mejor Mi nombre es mejor Música Música Gracias por ver el video